¿Cómo se ha asesinado un servidor público? Para un país. Y es la hora de que la sociedad sacuda sus miedos y salga a la calle y diga terminantemente que basta a tanto terror, basta a tanto odio que se ha sembrado en este país y que todavía estamos recogiendo sus frutos. Por lo tanto es la hora de decir mayoritariamente, ampliamente, pero por parte de la sociedad, no solamente por parte de los políticos que aquí estamos, que esto no puede seguir sucediendo. Que todas las ideas se pueden defender, pero no asesinan. A eso hemos... Pues hoy estoy en Abraxate y lo primero que quiero hacer antes de condenar el atentado es mostrar mi solidaridad con la familia de la última víctima de la organización terrorista ETA, con sus hijos, con su viuda y con la familia de todas las víctimas del terrorismo. Hoy, como todas las veces que siga causando daño a nuestro pueblo, al pueblo vasco, me concentraré de manera conjunta con todas las instituciones. Y esto es para decir, una vez por todas, que a pesar de los intentos de hacernos daño, los asesinatos, las amenazas, las coacciones, no vamos a parar hasta conseguir para Abuskadi, para todo el Estado, una paz y una convivencia pacífica y libre para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y aprovecho para lamentar que desgraciadamente todavía haya representantes públicos que mantengan un vergonzoso silencio ante la muerte y el asesinato en sus calles, en las de sus pueblos de ciudadanos y ciudadanas vascas. Y en las y como el asunto de los límites de la familia y con los límites de los límites de los límites, el asunto de los límites es un deseadoramiento de la violencia y los estudiantes se han escuchado que los estudiantes se han escuchado en la escultura pero no solo a la escultura por lo que usted ya, bueno, beraíen fondo haigusten da, es dutenean, etaren violencia gaitzeste, ¿está? Beraík, badakite, violencia gaitzestea, bueno, violenciaaren deslegitimen asesioa dela, eta horregaitik es dute, neruztez, violencia gaitzeste, ¿está? Et alkatari esan, salen saliteke, nik oztiralean urgenziaz estatutako egos eramaian junta, eta salen saliteke, ba, bueno, aste lehenerako konvokatu eta aldeko seiterritan, ¿está? Hori baldin bada, alkatariak ikusten duen urgenzia, ba, bueno, haberbeste gauzata batzultarako erabiltzen duen urgenzia hori, ¿está? Dik esatu nioke mesedez, ba, bueno, urgenziaz, behialdi bat eskatzen da nian mesedez, urgenzia, benetazko urgenzia izkoizatia, ¿está? Mestelan hori ikusten da, ba, biktimekin eta violenziakin, ba, selako, bueno, dintzet iziltasuna daukan, ¿está? Eta, dame ustez, ordua daraia urre paso amoteko, eta berde kapasadien urrengo boseramaieko juntan, ba, bueno, violenzia eta erraitzesteak, ¿está? Eta, da baut namerestuak gelo, ver tends Boot editorak diotuak dean, trekt Sameere marine tenha bauta ikusten g tenir elai ba boon... ...perdite meestrat, Unnan aisen ryergene available huretan, ¡Vamos! ¡Vamos!